Estamos a menos de 40 días para el gran acontecimiento. En este momento estamos ya preparados para recibir a los miles de peregrinos de los cinco continentes y más de 155 países que han confirmado su presencia entre nosotros. Reiteramos la invitación, especialmente a todos los jóvenes en Latinoamérica, para que podamos tener esta gran experiencia que marca nuestra vida, como es la Jornada Mundial de la Juventud, para que podamos entre todos seguir soñando y hacer posible que un mundo y una iglesia nueva es posible gracias a la juventud. Y sobre todo, acogiendo al Papa Francisco y de esa experiencia de iglesia podamos de verdad ir fortaleciendo todas las áreas de estos nuestros países.